¡Gol! 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 Un minuto apenas en este primer tiempo, ¡sí! Independiente hace levantar a la gente que se da cita acá en el banco, Guayaquil. Ya está ganando 1 a 0, gana el campeón ecuatoriano. ¡Gol! 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 Este es el auténtico gol de Camerino. No habíamos llegado a los 30 segundos del primer tiempo, la salida rápida por parte de Marco Angulo, largo para el jugador Díaz Lautaro que por derecha amaga su celador, va hacia afuera, gana la última línea, pone la pelota en el corazón del área a media altura y ahí está presente el goleador. El que se quería ir o se iba a ir de Independiente, otra vez presente los goleadores, aquellos que son de estirpe, que tienen oficio, a yo vi la joya para convertir con pierna izquierda, para ponerlo en un ángulo imposible para Cárdenas y anotar el primer gol del partido, realmente gol de Camerino para Independiente que ya tiene uno Cumbayá cero. Trepan todos, el centro hacia el área, la recibe Fernando Gaibor, estuvo atento y se viene la contra, Gaibor remate al arco, golazo, 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 golazo. Gol, golazo de Independiente del Valle, Fernando, Fernando Gaibor nos regale quizás el gol del año, el gol del año puede ser el que marca Fernando Gaibor desde la bomba central. Lo sorprende, salido a Benjamín Cárdenas después del centro, por parte de Robert Tapia recibió a Gaibor. Muy bien, Fernando se llevó la pelota, lo vio salido al golero y marca un verdadero golazo. Una pinturita nos regala Fernando Gaibor aquí en el banco Guayaquil. 93 minutos del partido en la agonía, el Bumbayera más en el segundo tiempo, pero Independiente tiene calidad en los pies de Fernando Gaibor. Golazo de Independiente, gana 2 a 0 el campeón ecuatoriano, Fernando Gaibor nos regala un golazo. Gol, gol, gol. Gol, gol de Gaibor, ¿ah? El otro día leía que alguien decía que Gaibor se había olvidado de jugar al fútbol. Él recupera con Sornosa, la pelota es Sornosa para Gaibor, transita unos cuantos metros y antes de llegar a la circunferencia central en su propio terreno, lo ve salido al golero. El Bumbayera se había ido con todo por el empate y le pega la pelota a Gaibor. Si esta cancha tiene 105 por 68, estamos hablando que fácilmente el gol tiene unos 65 metros. Fácil, ¿ah? Fácil, golazo de Gaibor desde su propio campo. Sorprendió al golero, le pegó a la pelota con precisión y con potencia. Golazo, Independiente 2, Gumbayá 0.